2 y 3 ya ahora sí perfecto chocas chocas hola mis pequeños debilitas aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos a hacer las fotos en un momento justo acuático ya estoy toda preparada tú estás preparado? no, sí preparado ya lo sabes como siempre quiero pasarlo bien hoy? muy bien quiero pasarlo muy bien que hago que tengo? oh! vamos a pasarlo como niños chiquitos ¿estás listo? si vamos a poner la cámara y vamos a empezar a hacer un poquito el loco ajá ¿queréis una segunda parte? ¿una segunda parte? ¿una segunda parte? ¿una segunda parte? segunda parte 50.000 likes para la segunda parte 50.000 likes voy a saltar de aquí para allí porque es que no me fío nada no, de allí para aquí espera, espera, ¿qué quieres hacer primero? pues hay que hacer las fotos en el momento justo y es todo saltar en el agua ah vale, ah vale me estoy quemando los pies, hace un calor de la boca bueno como ya sabéis diablitos, aparte de que me estoy quemando los pies Maki ya había hecho uno de estos vídeos nosotros en el momento justo pero saltando, haciendo el tonto por ahí y en estos días supongo que también hará alguno de estos así que estar atentos a su canal que vamos a hacer al revés challenge edición piscina uuuuuuuu está muy guapo, está muy guapo, me gusta, me gusta, quiero ver como salgo a la piscina ok bueno, ponemos aquí la camarita, vamos a saltar de aquí para allá más que nada porque esto es donde se tiene más profundidad si no allí nos vamos a partir el canal obvio y voy a traer todas las cositas para aquí así que si quieres acomoda la cámara en foco la voy a acomodar, la voy a acomodar aquí ¿estás cómoda cámara? oh, sí señor soy una avioneta, mira como vuelo soy un flotador mira como floto y yo ahora soy Thor ya estamos listos, ya tenemos todos los inflables por ahí así que vamos a empezar a hacer el ganso ¿el ganso? nadie me ha dicho de hacer el ganso ¿tu vas a hacerlo con gafas de sol o que? si, con gafas de sol o de busto mejor pues podemos utilizar todos los inflables se puede utilizar cualquier cosa para tirarse a la piscina y pillar la captura la mejor que salga de todos ya empieza, ya empieza vamos a empezar con el primer salto dios, que quema el suelo me estoy quemando los pies quema eh, quema eh por favor, que inventen algo para poner solo en la parte de abajo de los pies ¿vale? ay, pero voy a resbalar ahora cabeza ya no te quema si que quema quema igual ahora el caldo voy a pillar la foto a ver que tal sale yo me voy a tapar la nariz porque me suele entrar agua la nariz así que preparados ¿los listos? si listos y voy hay esa vida flota como una ballenita pero que tipo de salta es ese? mira, mira que bueno yo voy a coger parece que no se nadar pero si que se eh atenta eh go vui vui ve vui voy a ver vui 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 Que bueno tío, como mala Este es El salto de Thor A ver El salto de Thor Una, dos Y tres Los brazos chaval Quema eh Soy una avioneta Mira como No, te has estrellado Mira como te estrellas Ah, que buena es Que me he caído Es sano This is American Surfing Yo me tapo la nariz No entra el agua tío, no puedo El salto de ahora se lo voy a dedicar a mi hermana Vale, le he dicho que le voy a dedicar uno Y es el salto más absurdo que vais a ver En el vídeo de hoy En serio, lo más absurdo De verdad El salto de la bililla El salto de la bililla Venga, rompete los costados El salto de la cuna Eso ha dolido Eso ha dolido Eso ha dolido Que planchazo me da Ouch Yo creo que se va a desplazar Ouch OLE Jajaja Nada Voy a hacer el cirroscopio ¿Me has tirado una pelota? No ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! ¿Le has lanzado? He lanzado así para arriba Lo he cogido y luego le he dado el aire a la pelota, tío ¡Hola! Voy a hacer la ruleta rusa La ruleta rusa Sí Allá va ¡Quiero verla! Va ¡Ah, la ruleta rusa! Ahí va ¡Listo! La ruleta rusa la llamaban ¿Te gusta? Sí, mucho Mira, mira mis cienciocitos Se los dejo más atrás ¿Cómo? Mira mis cienciocitos La coreografía en el agua La llamaban ¿Eh? El baile en el agua La llamaban Soy una sirena Mira cómo andaba Carrera de borbones ¡Preparados! ¡Listos! ¡Yahú! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Y como no ha podido faltar tenemos que hacer la tipica foto, la seta esta del pelo, ¿sabes? ¿no te digo? ¡Step! Pues voy a hacerla, ¿y tú también? No, yo no ¿Tú tienes pelo largo? No, yo no tengo pelo largo ¿Vas a poner la mano así que tú lo vas a hacer? Sí, claro, venga, ¿y qué más? Y me pinto las uñas, venga ¡Venga, va! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Choca! ¡Choca! ¡Uh! Momento diva ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡A lo marcado, eh! ¡Hola! ¡Me encanta, tío, qué guapo! ¡Está chulísimo! Pues bueno, diablitos, ya hemos llegado al final del vídeo Yo creo que hemos saltado ya lo suficiente Que ya nos hemos embadurnado de agua Me ha entrado ya por todos lados Cuando apuntan las narices porque me entra el agua muy fácilmente Así que he de deciros que os voy a dejar un pequeño clip del vídeo Que va a hacer Maki unos días en su canal Los vais a reír muchísimo, está súper divertido Así que diablitos, ya sabéis que si queréis una segunda parte De las fotos en el momento justo En la piscina Tendremos que llegar a los cincuenta mil likes ¡Cincuenta mil likes! ¡Uh! Parece ser un anuncio de televisión Es que tengo que seguirte el rollo de si no no ¡Cincuenta mil likes! ¡Cincuenta mil! ¿Cómo? ¿Quiénes oído? ¡Cincuenta mil likes! ¡Oh! Ahora es cuando me voy del plano Pues bueno miablitos Si queréis una segunda parte ya sabéis Apoyadlo con un grandísimo like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si os ha gustado Compartidlo también con vuestros amigos y enemigos ¡Chao, chao! ¡No, no, no! This is my favorite part ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!